El tiempo de esperar ha terminado Hola 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 que tal mi gente Bienvenido a un nuevo video Y esta vez vengo a hablarte de la vida lujosa de Fran Reyes Cuanto cobra Fran Reyes y donde vive Fran Reyes Todo esto y mucho mas en este video Suscribete si no estas suscrito Y gracias por ser parte de esta familia Francisco López Reyes Mejor conocido como Fran Reyes Nació en Tenare un 4 de junio del año 1969 Es un bachatero dominicano muy conocido en la bachata Como uno de los mejores en el género La vida lujosa de Fran Reyes y la casa de Fran Reyes Esta casa tiene que ver con la que yo lo presenté En el video anterior Bueno quiero aprovechar el video también Para mandarle un saludo al tiburón de la bachata El federal de la bachata Y Felizuero RD Bueno mi gente el primer álbum de Fran Reyes Se fue Mi Amor Bonito Un álbum bastante exitoso Que el pueblo conoce como un álbum Que representa mucho a Fran Reyes Bueno mi gente como ustedes pueden ver Esta es la vida lujosa de Fran Reyes El príncipe de la bachata Esta es una vida que todos deseamos vivir A lo mejor de la vida usted esta tranquilo La tranquilidad no tiene precio Y esa es parte de la vida lujosa de Fran Reyes 100% natural Se le dice natural porque se esta viendo algo de verdad Porque a diferencia de ponerle su efecto Ya no viene siendo una vida lujosa Viene siendo una vida artificial Bueno mi gente vamos a presentarle La casa oficial de Fran Reyes Esta es una casa bastante lujosa Una casa con mucho diseño Muchas decoraciones Y para mi una casa bastante lujosa Y una casa muy hermosa La casa de Fran Reyes Como ustedes pueden ver Esta casa está valorada En varios millones de pesos Para nadie es un secreto Fran Reyes está cobrando 850 mil pesos por show Aquí en RD Bueno mi gente esto es todo por hoy Si te gustó el video dale like Y nos vemos en el próximo video El tiempo de esperar Ha terminado